¿Quieres la claqué? Claqué Claro, porque ahora voy a decir tomatos Pima, suma, tomatos Grabando La evolución De lo que fui Bienvenidos Un día más Caótico Oh yeah ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy hacemos la continuación de lo que hicimos hace un rato Que vosotros lo habréis visto en otro momento Madre mía Yo no me entero Vamos a reaccionar a Ima Sumac con Vírgenes del Sol en un audio Esto es una canción de 1944 De mucho tiempo No ha llovido Sí Estuvimos escuchando la armonización con una flauta Que nos dejó sorprendidos, pero era muy cortita Bueno, la hemos grabado Ahora mismo Pero vosotros lo habréis visto hace algún tiempo Y nada, nos ha dejado con las ganas de... Qué desastre De gestión Es que somos caóticos Y eso nos da un check en blanco para meter la pata Bueno, pues eso Vamos a ver... Vamos a verla Vamos a verla Y ya luego hablamos ya con... Sí, porque yo no sé ni qué decir ya Yo tampoco Haberlo hecho tan seguido Pero bueno Vamos allá A ver qué tipo de música nos trae Play Qué guapa, ¿eh? Muy guapa La música es muy bonita Es muy de película No Más falta ver cuando canta A lo mejor está cantando y no lo hace Esa es ella Más falta ver cuando canta A lo mejor está cantando A lo mejor está cantando Es tan atípica Qué fuerte es esta tía Es brutal Yo creo que en esta época Bueno, o arrasa por lo que hace O la mete en presa Por loca Sí, porque es que es increíble Es increíble De hecho, es verdad Yo ya digo A ver si algún sonido de las guitarritas o algo Se está haciendo ya con la voz Yo ya no sabía Me ha dicho tú Que ya está cantando Y no nos damos cuenta Y cuando ha entrado ese silbido de pájaro Ahí es donde tú la has reconocido Que a mí me ha costado Pero... Sí, pero es brutal Es brutal Es brutal lo que hace esta mujer Es brutal Me fascina Me hubiera encantado Conocerla A mí también O sea, verla en vida Sí Saber más Entrevistas Ver cosas de ella Sí, porque me da Me da toda la pinta Que ha tenido que ser una mujer Súper reivindicativa Moderna para su tiempo Echa pa'lante Además, mira que cara de poderío De empoderada tiene Sí Y luego la música Me estaba gustando mucho La música preciosa Que el sonido es muy antiguo Muy lejano se nota Sí, a mí me estaba recordando Como a una película de estas Que ponen en la segunda Sí De carruajes De piste De indios y vaqueros Sí O sea, ese estilo A mí el ritmo Lo que era el ritmito Que no tiene nada que ver Pero me recordaba A Pocahontas Cuando bajaban del barco Y estaban desembarcando Me ha recordado un poco a eso ¡Wow! Muy bien, muy bien Ay, cómo me alegro Es gigante La he vuelto a escuchar Sí Es gigante esta mujer Y la verdad es que Merece tener huequecitos así Y que la gente que no la conozca Como nosotros que no la conocíamos Pues podamos disfrutar de ella Pues sí Porque al final esto Forma parte de la historia De la música De la arte Y no está de más Conocer Lo que ha existido Y que siga existiendo Y que lo podamos seguir reproduciendo Y conocer lo que ha habido Antes de que nosotros naciéramos Pues sí Porque es muy bonito también Todo lo de antes A nosotros Sí Bueno Así que nada Yo me he quedado muy a gusto Yo también Yo también Me apetecía un montón además Ima Sumac Ima Sumac Habéis visto las reacciones que tenemos Si queréis recomendarnos O seguirnos recomendando Algo más de Ima Cositas Nos dejáis comentarios Sí porque además hay muchos fans Por ahí repartidos de Ima Ima es de las que De primeras En el primer día No tiene En lo que es reacciones No tienen un impacto fuerte Pero día a día La gente va viéndola Y cada vez no la van pidiendo más Así que Pues nada Aquí estamos Con Ima Sumac Y nos vemos en próximos vídeos ¡Chao!